Muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta videoexposición abordamos las oraciones subordinadas sustantivas de complemento del adjetivo. En primer lugar se tratan las características generales, los nexos y los ejemplos y en la segunda parte presentamos un bloque de ejercicios básicos para que el alumno trabaje este tipo de oraciones. Comprobaremos cómo en realidad las de complemento del adjetivo son iguales que las de complemento del nombre e iguales que las de complemento del adverbio, que abordamos en otra videoexposición de este sitio web y campus virtual. Las oraciones subordinadas sustantivas de complemento del adjetivo complementan a un adjetivo de la oración principal. Siempre aparecen introducidas o precedidas por una preposición que sirve de enlace al adjetivo con la oración. Veamos unos ejemplos. Estaba seguro de que lo conseguiría. De que lo conseguiría es un sintagma preposicional que está introducido por la preposición de, la cual aparece seguida por una oración subordinada sustantiva, que lo conseguiría, cuyo nexo es que. Este sintagma preposicional complementa al adjetivo seguro. En esta oración seguro de que lo conseguiría cumple la función de atributo. Estaba seguro de eso. Lo estaba. Estamos pendientes de que nos den los resultados. De que nos den los resultados es un sintagma preposicional que está introducido por la preposición de, la cual aparece seguida por una oración subordinada sustantiva, que nos den los resultados, cuyo nexo es que. Este sintagma preposicional complementa al adjetivo pendientes. En esta oración, pendientes de que nos den los resultados, cumple la función de atributo. Estamos pendientes de eso. Lo estamos. Estas oraciones pueden sustituirse, como hemos visto, por los pronombres demostrativos neutros esto, eso, aquello o sus plurales. Estas cosas, esas cosas, aquellas cosas. Estoy dudosa de si ir o quedarme. Estoy dudosa de eso. Estoy dudosa de esas cosas. Pueden además estar introducidas por los nexos o conjunciones que y si o sin nexo si el verbo subordinado está en infinitivo. Estamos satisfechos de que hayas aprobado todo. Llegaba cansado de hacer siempre lo mismo. Estoy dudosa de si ir o quedarme. Vamos a pasar ahora a un bloque de ejercicios básicos en el cual responderemos a estas cuestiones. las oraciones son estas. Estoy convencido de haber acertado. Estoy convencido de que ganaremos la apuesta. Su hermano estaba harto de que le rompieran los juguetes. Debe de estar dudoso de si ha elegido la alternativa correcta o no. Y ahora las soluciones. estoy convencido de haber acertado. La subordinada sustantiva de complemento del adjetivo es haber acertado. El sintagma preposicional en el que está incluida la subordinada sustantiva es de haber acertado. En este caso no hay nexo porque la subordinada tiene el verbo en infinitivo. La subordinada precedida de la preposición de complementa al adjetivo convencido. El sintagma que contiene el adjetivo al que complementa la subordinada sustantiva es convencido de haber acertado y cumple la función de atributo. Lo estoy. Su hermano estaba harto de que le rompieran los juguetes. La subordinada sustantiva de complemento del adjetivo es que le rompieran los juguetes. El sintagma preposicional en el que está incluida la subordinada sustantiva es de que le rompieran los juguetes. El nexo es que la subordinada precedida de la preposición de complementa al adjetivo harto. El sintagma que contiene el adjetivo al que complementa la subordinada sustantiva es harto de que le rompieran los juguetes y cumple la función de atributo. Lo estaba. Estoy convencido de que ganaremos la apuesta. La subordinada sustantiva de complemento del adjetivo es que ganaremos la apuesta. El sintagma preposicional en el que está incluida la subordinada sustantiva es de que ganaremos la apuesta. El nexo es la conjunción que. La subordinada precedida de la preposición de complementa al adjetivo convencido. El sintagma que contiene al adjetivo, que es núcleo del sintagma adjetival y al que complementa la subordinada sustantiva, es convencido de que ganaremos la apuesta y cumple la función de atributo. Estoy convencido de eso. Lo estoy, como en el caso anterior. Debe de estar dudoso de si ha elegido la alternativa correcta o no. La subordinada sustantiva de complemento del adjetivo es si ha elegido la alternativa correcta o no. El sintagma preposicional en el que está incluida la subordinada sustantiva es de si ha elegido la alternativa correcta o no. El nexo es si. La subordinada precedida de la preposición de complementa al adjetivo dudoso. El sintagma que contiene el adjetivo al que complementa la subordinada sustantiva es dudoso de si ha elegido la alternativa correcta o no y cumple la función de atributo. Debe de estarlo. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que de forma paulatina podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura. De eso, de bachillerato y de ciclos formativos. Así como videotutoriales sobre las pruebas de BAU de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.